Somos parte de los perjudicados en este esquema económico, político y social. Hoy en el país no hay política pública para el pequeño productor. Más del 70% alquila la tierra porque no somos dueños de la tierra donde producimos. Está en grave riesgo la alimentación de todo el país. La tierra es como el agua, es un derecho humano. No porque sean abogados o vengan los jueces de la policía van a tener más derechos que uno. La ocupación de las tierras en la Argentina es legal. Ocupar una tierra en la Argentina es legal. Consideramos debe de ser una reestructuración geopolítica de la Argentina para volver a poblar nuestro territorio. Si los pequeños agricultores resistiesen, ¿qué va a comer el pueblo? Y ofrecer a la sociedad y a la comunidad alimentos sin agroquímicos, sin veneno. La tierra se defiende del territorio campesino, se ocupa el territorio que todavía no está ocupado, se produce, se resiste con alimentos sanos para el pueblo. La lucha por la tierra es necesaria ponerla como primera. Y no tener miedo, perder el miedo, porque el miedo ya no existe.